202 pulgadas, convirtiéndolo en un diciembre récord, incluso el tercero, lo más que hemos visto en el mes de diciembre, 238 pulgadas. Eso fue en el 2017, pero este incluso está sobrepasando el récord de 179 pulgadas en el año 1970. Así que continuamos hablando de estas temporadas récord. Ahora, ¿qué viene en camino? Pues nos vamos a mantener todavía con esos avisos y advertencias de tormenta invernal que todavía siguen acaparando el oeste del país. Estas condiciones invernales van a continuar durante los próximos días y, por supuesto, con esto, los problemas. Ahora, hablemos un poco también de ese frío y miren lo que está pasando. Esto es cómo se siente en este momento esas temperaturas hacia la cota del norte. Estamos viendo temperaturas en los menos 42 grados. Hablando de frío, amigos, este invierno se está sintiendo. Tenemos un diferencial de temperaturas muy marcados a lo largo del oeste. Estamos viendo estas temperaturas bastante gélidas y vamos a ver que hacia el sur y hacia el este, pues, un termómetro mucho más cálido. Ahora, pero hablando de esas temperaturas frías, uno de los grandes inconvenientes también son para las personas que están en carreteras. Y les explico por qué. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué esos puentes se congelan tan rápido? Pues, tenemos ese aire frío que está pasando por encima y por debajo del puente, lo que contribuye a que se congele rápidamente. Comienza a perder esa energía, comienza a perder ese calor y vemos esas temperaturas que llegan puntos por debajo del punto de congelación. Así que es muy peligroso transitar por estos puentes, en especial cuando apenas comenzamos con el invierno. Ténganlo en cuenta, sigo saliendo de casa. Vamos a continuar con más de hoy día. ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias!